Legisladores mexicanos y europeos abogaron hoy por actualizar sin dilaciones el acuerdo global entre México y la Unión Europea y pidieron que las decisiones tomadas por la Comisión Parlamentaria Mixta sean vinculantes. Es el de lograr que se conviertan en acuerdos vinculantes para el conjunto de los estados nacionales que están aquí representados. Así se manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, en la inauguración de la vigésima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, que tuvo lugar en el Senado Azteca. Coincidió con la eurodiputada y presidenta de la Delegación Europea, Teresa Jiménez Becerril, que insistió en que ambas partes deben trabajar por la modernización de este convenio, que entró en vigor en el año 2000. El tratado pondrá el foco en aumentar la cooperación política en materias como los derechos humanos y también en aspectos comerciales y económicos. México y la Unión Europea tienen una estrecha relación comercial que se ha multiplicado por cuatro desde 1999 hasta superar los 68 millones de dólares. De este lado, por favor.